Si tú eres un emprendedor que quiere incursionar en el negocio de la heladería y también las pipocas, estás en el lugar correcto y el stand correcto, solo en Equimport. Sí, está en el stand correcto, nosotros somos Equimport y hoy les presentamos equipamiento para heladerías, puede ser máquina de pipocas y todo lo que sería complementos para sus negocios. Existen diferentes equipamientos para lo que es helado soft, existen de 13 sabores, también existen de 6 sabores. Lo que caracteriza esto son las funcionalidades. Hay equipos que son mucho más completos y equipos que son más sencillos, por eso también es que depende del precio. Ahora el que tenemos en cámara y en video es el equipo más completo porque lleva inyección de aire, lleva sistema de frío francés, portaconos, sombrillas, bueno es el más completo de todos y además que hace la inyección de aire, hace que el helado sea mucho más esponjoso a diferencia de uno más sencillo. El helado en uno más sencillo tiende a ser más duro, en cambio en este tiende a ser un poco más blando y más esponjoso. Bueno, ahora tenemos una granizadora que es más que todo una bebida fría, como un frappeado, porque es eso. Es el equipo más fácil que tenemos para poder emprender, ¿por qué? Porque solamente se necesita de algún saborizante, como podría ser un zuco de manzana, por ejemplo, agua y azúcar. Es lo principal y con eso ya empiezas a producir. Este es un equipo tan fácil que cualquier persona lo puede manipular, solamente agarramos el push, empujamos y servimos. Una vez que ya se encuentra ya está listo para servirse. Y ahora tenemos una plancha de helado, que es uno de los equipos que sí necesita un poco más de experiencia para poder utilizarlo, ya que no es tan fácil el uso, se necesita de más fuerza, se requiere de ingredientes igual prácticos y sencillos. Tenemos de una sola bachita, que sería de una sola que enfría, ya tenemos dobles y próximamente van a llegar de más tamaño. Y ahora tenemos una pipoquera, que igual es uno de los equipos más fáciles de utilizar. Es tan sencilla que solamente necesitamos poner aceite, la pipoca y ya está lista, lista para comer. Estás en el stand donde los sueños te hacen realidad, acá en Equinport, en el rubro de la heladería, en el rubro de las pipocas. ¿Qué más puedes pedir? Vente ya al pabellón número 6, acá en la FECSCO 2024. Equinport los espera. ¡Gracias!